Hacer de Chile una potencia agroalimentaria es uno de los objetivos que se tiene hace años. Así de claro fue Luis Mayor al explicar por qué se le agregan nuevos sectores al Ministerio de Agricultura. La iniciativa incluiría que pesca, actualmente en manos de economía, cambie de cartera, además de sumarle los ítems, alimentos y recursos forestales. Según el gobierno, este ministerio quedará más empoderado y podrá mejorar en eficiencia. Un pequeño agricultor que quiere colocar en la novena región, por ejemplo, una industria de quesos artesanales, se demora un año y medio muchas veces y con unos costos tremendos entre la resolución sanitaria, el cambio de uso de suelo y le puedo nombrar 11 o 12 trámites. Al concentrarlo en una sola institución, en un solo ministerio, lo vamos a reducir a lo menos a la mitad y a la mitad en tiempo. Si bien los gremios valoran el proyecto, dicen que este es solo el primer paso. Agrega que para ser potencia agroalimentaria es necesario definir las estrategias que se seguirán por los próximos años. Es una política del ministerio, del país, que debe estar evidentemente solidificada, sustentada en una estrategia que sea realmente realista desde el punto de vista de qué es lo que podemos obtener. En el caso de la pesca, los expertos creen que más allá de pasar a agricultura, debería crearse un nuevo ministerio, principalmente por la importancia del rubro en la economía nacional. Si consideramos la zona económica exclusiva en nuestro territorio marino, son más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. El Ministerio de Agricultura tiene una problemática propia muy importante, por lo tanto llevar el sector pesca y acuicultura, con lo que significa en términos económicos, sociales y también políticos, creo que es una disminución y los actores del sector pesca no creo que vean eso con muy buenos ojos. Cambiamos de ubicación una institución, pero si la institución sigue siendo la misma, con la misma función y sobre todo con el mismo presupuesto, las cosas no van a cambiar mucho. Agregar pesca, alimentos y recursos forestales al Ministerio de Agricultura fue uno de los anuncios del presidente Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo. Un proyecto de ley que deberá llegar al Congreso para comenzar a ser discutido. Rodrigo Guerra, CNN Chile.